Y hola que tal, ranitas del canal, aquí capítulo en un nuevo video para ustedes Y nos ha quedado nuevamente en GTA V con Alexi, Ramito y Betofi, hola chicos Hola, wow, 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 wow Chicos, y lo he traído hoy a una mega rampa alta de Super Mario, bro ¿Super Mario? ¿Cómo? Si, Super Mario en GTA V, bro, ¿quieres conocerlo? No, no, no quiero conocerlo ¿Quieres conocerlo? Esto es una trampa como el chiste de Marcelo, ya me lo conozco, ya me lo conozco Ven, 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 vengan chicos, vengan chicos, vamos a conocer a Mario Bros Ven, 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 corri ¡Vamos, vamos! Mira, mira, mira ¡Viva, Rafa! ¡Pubesito! ¡Hola! Ahí está Mario, míralo, míralo ¡Es un Mario Bros gigante, qué pedo! Sí, tenemos que entrar por su boca, guacho ¡Venga ahí! ¿Quién nos va a comer? ¡No! ¡Manco! Vamos, vamos, segundo intento, vamos, 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 corre ¡Corre! Vale, si tú llegaste ¡Llego, llego, llego, llego! ¡Llegué! ¿Cómo es posible de que llegó? Porque soy muy bueno, mi pana Tú no sabes que yo jugaba a Mario Bros en el 94 No se vale No se vale Voy a ir como mi abuelito Lento y seguro, lento y seguro Lento y seguro Lento, eres un abuelito, eres un abuelito Sí, sí ¡No, no, no, no! Vamos, vamos, suavecito Uy, se van a encontrar con mi avión ¿Qué tal? No, Alexi A mí me encanta destruir autos pequeños Bueno, pero mi auto pequeño es grande ¡Ah, no, Alexi! ¡No! Pensé que me ibas a chocar, sucia Malos cálculos Me esquivó El Alexi está aprovechando de su oportunidad de tener un vehículo grande Si nosotros somos ganados Exacto 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 ¡Siguiente auto! ¡Woo! A ver... Yo ya, yo ya llegué a la boca ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es que así me choca? ¿Qué fue ese? ¿Qué era yo? Mi pana que quería votar No, rabito ¿Por qué me querías votar, panita? Hay que eliminar a la competencia, bro ¡Ah, sucio! Ahora que tienen aviones intenten darme, este... Mancos A ver, a ver Yo te voy a dar, eh Yo te voy a dar Frena Frena ¡Acelera! ¡Acelera! ¡Se fui! ¡Se fue! Vale Volvemos a la acción Es un camión Es un camión mamadísimo, mi pana ¡Avanza! ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Pero no me choques, usted asquerosa! Yo te llevo, yo te llevo, yo te llevo ¡Vámonos! ¡Vámonos! No, 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 manita, manita ¡No me empujes! ¡Pertí el control! ¡No me empujes, usted asquerosa! ¡No! No encuentro fallas en su lógica ¡Ey, soy un amotito! ¡Hola, Capley! ¿Cómo estamos? ¿Cómo? ¿Querés un amotito? Soy un amotito ¡Wow! ¡No te vas a dejar pasar! ¡Ey, que estoy chiquito! ¡Déjame en paz! ¡Uf, me escapó! ¡Me escapó! ¡Adiós, gran dolor! ¡No! ¡Habías caído! ¡Sigo vivo! ¡Sí, mira, que la moto es bien fácil! ¡Me burlo de ti! ¡Adiós! ¡No se vale! ¡No se vale! ¡Usted ya se pasa nada de eso! ¡Yo no! ¡Aprovecha y apachúrralo! ¡Es una moto! ¡Está inestable! ¡No puedo porque voy lento, lento, lento! ¡No, hombre, Capley! ¡Nos vemos! ¡Mira, mira, así se pasa! ¡Así se apachurra una cucaracha! ¡Qué miedo! ¿Tú no has visto el libro de la tortuga y la liebre? ¿Puta por? No, no lo he visto Que la tortuga le gana a la liebre Entonces hay que lentitos ¿Ves? ¿Ves? ¡Me lo voy a pasar! ¡Me lo voy a pasar! ¡Y me lo pasé! ¡Ese cuento es pura basura! ¡Oh, qué asco! ¡Me lo pasé! ¡A huevo! ¡No, mami! ¡No te callas! ¡No te... Bro ¿No sabes controlar un avión? Ocupo... ¡No, no, no! ¡El camión se quedó en el borde de la muerte! ¡En el borde! ¡A su madre! ¡Un monje! ¡Uy! ¡Ahora somos un avión! ¡Vamos, avión! ¡Es raro decir dos aviones! ¡A ver, a ver! ¡Ahora sí hay que tirar a Alexis! ¡Tenemos aviones! ¡Yo tengo avión también! ¡Es el milbécil! ¡Ah! ¡Mierda, vito! ¡Mierda, vito! ¡Mierda, vito! ¡Mierda, vito! ¡Alejense! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Aquí hay que pasarnos esto de cabecita! ¡Mira! ¡De cabecita, papá! ¡De cabecita, mira! ¡Eres un grandísimo estúpido! ¡Pero me morí! ¡Sí, de cabecita, de cabecita! ¡Ahora, ahora sí tengo mi motocicleta! ¡Hurra! ¡Yo tengo! ¡Uy, no, eso no es para mí! ¡No, no es para mí! ¡No, no es para mí! ¡Uy, qué pedo! ¡No, quería explotarlo! ¡Quié arruinar a Alexis y se lo pude! ¡Jamás! ¡Mira, ahora! ¡Ahora es que se burla de quién! ¡Ahora es que se burla de...! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Maravillosa, jugala! ¡Eso, esto es humillante! ¡Esto es humillante, papá! ¡No lo he pasado! Pero, pero, ¿por qué se pasan con el avión ahí? ¿Por dónde tienen que pasar los vehículos? ¡Pasalo! ¡Estemo! Y intentarte también tirar ¡Ahora, ¿quién se burla de quién, Gafley? ¡No, panita, no! ¡No, no, no! ¡Aquí vamos! ¡No me vas a dar con ese avión! ¡No, casi, casi! ¡Ay, qué hormiga se me escapó! No encuentro fallas en su lógica ¿Quién es el camión? ¡Rabito, güey! ¡Rabito, no puedo pasar! ¡No! ¡No, mi pana! ¡No, mi pana! ¡Está complicado! ¡Te veo un problema, rabito! ¡Qué pacho, rabito! ¡Está muy complicado! ¡Está difícil! ¡Oh, panita, tremendo carro que me tocó, bro! ¡Batimovil! ¡Batimovil! ¿Y tú a qué hora me alcanzaste, sucia? ¡No nos vayas a pasar con mi carro! ¡Batimovil! ¡Váyase! ¡Batimovil, toma! ¡Quítese, esquerón! ¡Esto se pasa tirando turbo! ¡Yo tengo un truco! ¡Y el polar! ¡No, no, no, no! ¡Esto no sirve! ¡Hola, Lesslie! ¡Ah, qué asqueroso! ¡No! ¡Me tiraste, imbécil! ¡Vamos al mismo tiempo! ¡Vamos al mismo tiempo! ¡Hombre, rabito! ¡Panita! ¡Hombre! ¡Mira esa pequeña pulga! ¡¿Cómo estás con esa moto, bro?! ¡Mira esa pequeña pulga! ¡Uy, casi le doy! ¡Esta moto es más resistente que corte de sus coches de asura! ¡Por aquí, por aquí, por aquí! ¡A ver! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Campley, te voy a enseñar a volar de verdad! ¡Panita, pues! ¡Yo debería enseñarte a ti, porque estoy que llego, panita! ¡Qué pedo! ¿Cómo que estás que llega? ¡Sí, sí, sí! ¡Ah, que llegaba botando! ¡He llegado! ¡He llegado! ¡No puede ser! ¿Sabes qué? ¡Yo también he llegado! ¡No te quedas solo! ¡No se vale! ¡No se vale! ¡Vamos! ¡Corre, corre! ¡Ah, madre! ¡Vamos, vamos! ¡Antes de que venga este sucio! ¡No puedo pasar, tío, del camión! ¡No se vale! ¡Y ustedes pasan re fácil! ¡Eso es trampa! ¡Eso es ser un poderoso asesivo conductor! ¡Simón, Simón! ¡Y tener experiencia! ¡Experiencia! ¡Veinte años jugando GTA V! ¡No, tú no puedes ser! ¡No voy a tener confianza! ¡Tengo miedo! ¡No, Alexi! ¡No me vas a alcanzar, panita! ¡Soy el éxito! ¡¿Cómo que no?! ¡Tú frenale un poquito y te alcanzan un segundo! ¡Soy el éxito, babá! ¡El éxito! ¡Eres un fracaso! ¡Chócate! ¡Chócate! ¡Te falta gasolina! ¡No, panita! ¡No me voy a chocar! ¡No me voy a creer en tus mentiras! ¡Cuándo me dejaste! ¡Vamos! ¡Así que eres el último coche! ¡Uy! ¡Ya estoy viendo la... ¡Asqueroso! ¿Qué estás viendo? ¿Qué? ¡Hola! ¡Estoy viendo la mitad! ¡La mitad es mía, pringado! ¡Punto! ¡Tú me voy a ponerlo! ¡Víntese asqueroso! ¡Tú! ¡Dos! ¡No los voy a dejar pasar! ¡Si no puedo! ¡Ustedes menos pasar! ¡Y voy a prohibir el paso! ¡Pasen contra esto! ¡Pero! ¡Pero ya es el imbécil que se cree! ¡Pero! 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 ¡Adiós, imbécil! ¡Uy! ¡Vete para callar! ¡A su madre! ¡Que me... ¡Que me caí! ¡Eh! ¡Tú has caído! ¡Pero yo voy! ¡No! ¡No! ¡Aguártame un toque! ¡Aguártame un toque! ¡Aguártame un toque! ¡Que voy para acá! ¡No! ¡Panita! ¡Te vas a... ¡Quear! ¡No! ¡Un reveto! ¡No me tengo en el aire con un avión! ¡Si yo no gano ustedes tampoco! ¡Yo voy a ganar! ¡Gracias, Rabito! ¡Me voy a quitar la competencia de frente! ¡Pero, Panita! ¡Pero, Panita! ¡Teníamos un trato! ¡Ese no era el trato! ¡No, en Panita no hay trato! ¡Panita! ¡No se maneja muy bien esto! ¡Yo nunca había que haber para caída, duacho! ¡Vamos! ¡No, bro! ¡No! 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 ¡Perfecto! ¡Gano! 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 ¡No! ¡Me gané! ¡Me estreñé contra su bigote, Mario Bros! ¡No, Panita! ¡Soy un proazo! ¡Tomen! ¡Tomen besitos! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡El primer lugar es el primer imbécil! ¡No! ¡No! ¡No!